El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludo motero. Dos al pecho y uno arriba, así es como me deben saludar. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Pico y placa para motos todo el día, anunció el alcalde de Bucaramanga como una forma de violentar a la ciudadanía. Está violentando el alcalde y el director de tránsito a la gente. Está haciendo que la gente siga manifestando inconformismo. Porque no falta el bruto que diga que sí, que la verraquera, que el pico y placa es lo mejor, que los motociclistas lo debemos acatar. No. Nosotros decimos que no haya pico y placa para nadie. Para nadie. Y que en cambio se implementen los contraflujos. Que en cambio se contraten reguladores viales, además de los agentes de tránsito. Que los agentes de tránsito dejen de estar haciendo pescas milagrosas y de policía y se dediquen efectivamente a regular el tráfico en la autopista, a orientar a la gente, no a sancionarlos, sino a meterlos, a levantar los carros mal parqueados que estén sobre los sectores de contraflujo, a las ventas ambulantes con la policía. Pero no, que este alcalde siga violentando a la gente. El alcalde provoca que la gente salga a guerrear, salga a la lucha, salga a protestar, porque es que el alcalde no ha querido escuchar las propuestas de la ciudadanía, sino lo que dicen ellos, que es que un software que se hizo en Medellín, Medellín es diferente a Bucaramanga, por Dios. Bucaramanga tiene los problemas muy diferentes, porque es que en Medellín hay cultura, hay orden, hay inversión, hay vías. ¡Aquí no! Esta ciudad estamos fregados porque el alcalde quiere hacer siete obras al mismo tiempo cuando ni siquiera ha terminado una. Y ahora quiere meternos pico y placa todo el día a las motos. Nosotros lo que proponemos es que no haya pico y placa para nadie, pero no falta el taxista que es idiota y que piensa que es que a ellos se les va a mejorar la vida, pues, si nos ponen pico y placa y es que para combatir el mototaxismo. Y muchos de los familiares de esos taxistas o amigos son motociclistas y esos motociclistas a veces le llevan cuando la mamá, la mujer o un hijo se le esté muriendo, le llevan una medicina, le llevan un almuerzo cuando no esté trabajando o le llevan a domicilio. Entonces, ¿por qué tiene el alcalde que perjudicar a la gente? Un mesero, supongamos un mesero, se salía después de que pasaba el pico y placa, llegaba tranquilamente normal a su trabajo y podía irse después de las ocho de la noche hacia su casa y no tenía que pagar más taxis, más transporte, no había problema porque aquí no hay buses. Pero ahora, ¿cuánta gente se va a perjudicar? ¿Va a bajar la economía de la ciudad? Qué terrible esta decisión del alcalde. Qué mala decisión y alcahueteada por el director de tránsito y es que con un forward. Qué mal. Un día después de que el alcalde de Bucaramanga anunciara que el pico y placa será en toda la ciudad, se conoció que esta restricción será para las motocicletas durante todo el día, entre las seis de la mañana y las ocho de la noche. Van a estar las motos incluidas durante todo el día, que es una variación de lo que se expresó en el día de ayer, pero en el análisis de la igualdad de condiciones que deben estar todos los vehículos en la ciudad de Bucaramanga, entran las motocicletas también en el pico y placa de dos dígitos en toda la ciudad. De inmediato, los conductores de motocicletas de la capital santandereana rechazaron la medida, la calificaron de injusta. Pues veo la medida muy fuerte, lamentable, porque por lo menos el trabajo de nosotros, que es la mensajería, pues nos impediría, ya atentaría contra un derecho elemental como es el derecho al trabajo. Dicen además que esta medida los obligará a gastar más en el transporte de sus familiares. No es grave porque yo tengo a mi hija estudiando por la mañana, entonces no la puedo llevar. Entre tanto, los taxistas celebraron la medida, porque además se combate al transporte informal. Sería muy bueno porque entonces así podíamos trabajar como más tranquilos en el sentido porque estos señores se atraviesan mucho y de todas maneras irían a utilizar más el servicio. Actualmente por las vías de la capital santandereana transitan más de 250 mil motocicletas. Bueno, no falta, Dios mío, lo que yo le dije al bruto que piensa, no, ya muy bueno porque combaten al mototaxismo, señor, respétenme. Yo no digo que todos los taxistas son chancletudos, pecoaquientos y oliendo a mal y que son bestias manejando. Solamente digo que ciertos, entonces tienen que respetarnos a los demás. No todos somos mototaxistas. Pero vean, los motociclistas de Bucaramanga, como lo manifestaron en algunos medios de comunicación, están arrechos. Los miembros de la veeduría Poder Motero, los de los clubes de motos, que también están agremiados en la operación Tránsito Bucaramanga. El caso de la modificación en los horarios de pico y placa para los motociclistas alteró los ánimos en el gremio, dando un honor rotundo a esta nueva resolución. Pues realmente estamos consternados y es inaceptable la noticia de la resolución 066. Básicamente como ciudadanos estamos siempre a la espera que todas las entidades locales, las administraciones locales, sean los que nos van a salvaguardar nuestros derechos. Pero lo único que están haciendo es que implementar esta resolución y afectar nuestros derechos. No me parece, no estoy de acuerdo y desgraciadamente no todo el mundo tiene los recursos para poder comprar otra moto o tener otro carro. Me parece que no han pensado tampoco en la gente de barrios, digamos, humildes, donde un taxista le hace muy difícil bajar por miedo a que lo roben. O hay personas que tengan que caminar muchas distancias largas para poder coger un bus. Aparte de eso, el servicio de Metrolínea no es que sea muy bueno y pues se nota que el gobierno nos quiere obligar a, como sea, a coger el servicio de Metrolínea. Tomar algunas medidas de hecho como protesta para llamar la atención de las autoridades se plantean desde ya. Entonces sí estamos en la necesidad de convocar a todo el gremio de los motociclistas, a todos los diferentes grupos o clanes para que podamos contrarrestar esta medida desde todos los ámbitos. Desde hacer una convocatoria masiva, utilizar los mecanismos jurídicos que hay que hacer para atacar ese acto administrativo y bueno, contrarrestar la falta de planeación de la administración local. Muchos de los motociclistas manifiestan que su moto es su única herramienta de trabajo y por eso se niegan a aceptar esta nueva medida. Bueno, increíble, pero eso es lo que quiere el alcalde de Bucaramanga, que la gente salga, porque si no lo escucharon por las buenas, porque los motociclistas en la reunión que hubo en el Comité de Movilidad de la Alcaldía presentamos nuestras propuestas, cómo se deberían implementar los contraflujos, qué deberían hacer, cómo se deben contratar paleteros para eliminar pico y placa. Y los contraflujos van a evitar que lleguen más motos a las calles, porque se están vendiendo 1.800, se van a vender 3.600 y se van a vender más de 120 carros mensuales que se están vendiendo en Bucaramanga, por Dios, entre tantos concesionarios, mínimo cada uno al mes vende 2, 3 carros. Entonces, si hay más carros y hay más motos, usted no cree que se agrava más el problema y con 7 horas al tiempo, alcalde, entre en razón, escuche las propuestas de los motociclistas, ponga a los genios de la dirección de tránsito, a los genios en el tema de la movilidad, a que piensen sobre las propuestas de implementar los contraflujos, de quitar el pico y placa, de contratar los reguladores viales, de trabajar en conjunto con la policía para que donde se estén las vías, que habiliten en un solo sentido los contraflujos, hombre, que levante las ventas ambulantes, los carros y las motos mal parqueadas. No es que no creamos contribuyar, no, todos en la cama, todos en el suelo. Entonces, que le ponga también pico y placa a los carros, perdón, prohibición nocturna de carros, así como la tenemos las motos. No, eso no es. Aquí no se trata de prohibiciones, ni de pico y placas, ni de restricciones, ni nada, porque estamos en un país democrático. Deben escucharnos. El alcalde no es un dictador, es una persona que nosotros pusimos allá con nuestro voto, que lo elegimos, porque lamentablemente yo me equivoqué. Nosotros pensamos que el peor alcalde de Bucaramanga había sido Iván Moreno Rojas, que es un rata que está en la cárcel por rata ya condenado. Pero vea, este alcalde parece que es peor porque en temas de movilidad y todo no quiere escuchar a nadie. Es un pequeño reyesuelo que está pensando y que le va a dañar el camino al Partido Liberal, porque hay mucha gente que tienen moto, han votado por los concejales liberales, que seguramente no van a votar por ningún alcalde liberal ni ningún concejal liberal. Tengan cuidado con eso porque se les va a salir el tiro por la culata. Saludo motero para mi amigo Ramiro el Cardicero, que está en la sintonía, y también los repetidos, repetidos, para que Ramiro saluda a sus hijitos, Juan Esteban y Camilo Andrés, que mañana están cumpliendo ocho años, son gemelitos, el uno es blanquito y el otro es morenito. Son niños hermosos que conocí cuando eran bebecitos y que Ramiro nos acompañó a una obra social y los llevó al páramo de Berlín. A muchas obras sociales Ramiro el Cardicero de San Francisco nos ha acompañado en su moto a muchas obras sociales. A veces va en su carro porque lleva a los niñitos y con su esposa. Pero están felices. Saludo para ustedes, Juan Esteban y Camilo Andrés, los repetidos, los hijos de mi amigo Ramiro. Su mamita y su papito los quieren mucho. Dios los siga bendiciendo. Que sean niños obedientes, inteligentes. Que sean niños que hagan sentir orgullosos a los papitos con su buen comportamiento y sus buenos resultados en los estudios. Dios les bendiga. Que tengan mucha felicidad. Saludo moteros chiquitines. Seguimos en impacto. O al alcalde escuchar a Hombre y Evite, esa protesta que va a haber el sábado. Que dicen que lamentablemente los clubes de motos van a hacer a desfilar normal, los clubes de motos de alto y de bajo cilindraje van a desfilar normal como personas decentes. Dios quiera que no se infiltren aquellas personas que quieren hacernos daño. Vamos a ver si nos reunimos con el comandante de policía, el general Nelson Naranjo, Nelson Ramírez, para que el general Nelson Ramírez nos ayude y nos evite que se infiltren aquellos que quieren que el sábado tirar piedra, tirar bombas, molotov, tirar papabomba. Nosotros los motociclistas no somos de eso. Nosotros los motociclistas somos gente de bien y no queremos, a pesar de la provocación del alcalde y del director de tránsito, subvertir el orden. Porque nosotros vamos a protestar pacíficamente, no vamos a dejarnos llevar por las personas malas. Entonces, para que el general Ramírez nos acompañe con los hombres del ESMAD, resguardándonos de a todos aquellos que quieren hacernos daño. Que los policías sean nuestros amigos que nos estén cuidando, porque nosotros no vamos a cerrar ninguna vía, no vamos a cerrar ninguna calle, no le vamos a golpear ningún carro, no vamos a golpear ninguna fachada, ninguna vitrina, ni a pintar ni nada. No, nosotros somos gente de bien y vamos nosotros mismos a sacar a esos terroristas o a esa gente que tire papabombas, que pinte grafitis o que subvierta el orden. Nosotros mismos vamos a ser los que lo denuncien y se los vamos a entregar a la policía, porque nosotros los motociclistas somos gente de bien. Bueno, mire ahora cómo una mujer motociclista increíble, en el video lo van a ver ustedes, omite el pare porque la muchacha tal vez va pensando en los huevos del gallo, pero adjudicó a un muchacho que iba bien en su moto, que la estrelló, le pegó por el lado, por el costado y le fracturó una pierna. ¿Por qué? Por burra, porque iba elevada. El hecho ocurrió sobre las 9 de la mañana cuando la mujer que conducía este velocípedo omitió la señal de pare. Una muchacha se voló el pare y venía a otra moto y se la llevó por delante, le partió una pierna a la muchacha. En este video, una cámara de seguridad del sector se aprecia el momento en que los dos vehículos chocan. La gente, o sea, los motociclistas, yo ando en moto, pero lo que pasa es que la mayoría de gente en moto aquí es muy imprudente, no respetan los pares, no respetan, es más, no conocen ni las señales de tránsito. La mayoría de los motociclistas aquí no conocen, eso lo digo yo porque yo soy moto, yo soy, o sea, tengo moto. La peor parte la llevó la mujer que fue trasladada a la clínica de la Merced con una fractura en la pierna y que contó con la suerte de que a media cuadra está la sede de la defensa civil que le prestó la ayuda necesaria. Otra vez las mujeres que se desplazan en motocicletas se convierten en protagonistas de accidentes de tránsito en Bucaramanga. ¿Ve? Dios mío, qué imprudencias. Nosotros debemos ir truchas. Y por favor, motociclistas, esos ñeritos que creen que la B-Wiz y la de ellos es la más arrecha que la ñere X o que cualquier tipo de moto, hay unos que van a impulsar, hay unos que van en FZ, hay unos que van en otras motos y esos se creen que son los chachos de la vía y se le atraviesan a todo el mundo y hacen sin saqueo. Comportémonos como personas de bien, padres de familia que llevan niñitos y se meten por los andenes, se meten en contravías, se meten por los separadores, se comen los semáforos, hacen giros prohibidos. ¿Eso es lo que quiere que sus hijos aprendan? ¿A ser delincuentes, a que se comporten como delincuentes, no personas ciudadanas de bien ni respetuosas de la ley y de las normas? Por Dios, debemos estar más pendientes de las cosas, por Dios, así no es, así no es porque nosotros somos ciudadanos de bien y usted tiene que enseñar a sus hijos a que sean ciudadanos de bien. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo para Sergio Bravo, de Impresión Digital, en el Boulevard Santander, con carrera 21 y 22, bajando, antes de la glorieta del Parque de San Francisco. Motos y motos, ¿cuáles son las motos que están vendiendo motos y motos, Ney? Motos y motos lo invita a que el 2015 compre su moto Auteco Bolser CT, la número uno, porque es la moto que no le gusta la gasolina, o sea, es la moto que consume menos gasolina por kilómetro recorrido. El principal en el Boulevard Santander, en la carrera 21, cuadra abajo de la glorieta del Parque de San Francisco, en la carrera 27, 52, 88, en el barrio La Libertad, carrera 33, 99, 30. Motos y motos en la origen, la calle 27, 65, primer piso, en la nueva dirección. También en Pidecuesta tiene nueva dirección, motos y motos, carrera 6, 12, 91. En el nuevo punto de motos y motos en el barrio Caldas, carrera 33, más allá de la plaza de Atleta del Sur, ya cómplices, espectacular moto. Pregunten los precios, pregunten las promociones en cualquiera de los concesionarios, motos y motos. Proseguimos. En Ucaña, qué cobarde agresión, no, después vamos con esa. En Ucaña, qué cobarde agresión que tuvieron los terroristas del ELN o EPL. ¿Qué fue lo que pasó? Como el ejército le está dando tan duro a las bandas criminales, a la coca, a los que trafican y a los que hacen mal, a los que extorsionan y a los que matan, entonces, ellos inventaron que había un, pues, no sé qué, un muerto. Llenaron el cadáver de explosivos y mataron dos policías en Ucaña. Qué cobardes, por Dios. Los policías asesinados fueron identificados como el sargento Alexander Lobo y el patrullero Andrés Enrique Rayo, quienes junto con otros tres uniformados se desplazaban hacia el sector de las Chircas de Ucaña a atender un homicidio y fueron recibidos con cargas explosivas y proyectiles. El vehículo oficial quedó totalmente calcinado. Campo Minave, en donde activan unos explosivos y luego nuestros policías son atacados con disparos de armas de fuego. Es un equipo muy importante en cuanto a su preparación. Los policías logran responder y evitar precisamente que estos bandidos, estos cobardes, los copen. A la zona arribó el director de la Policía Nacional, General Rodolfo Palomino, para liderar un Consejo de Seguridad con el fin de coordinar las acciones para dar con el paradero de los delincuentes, al parecer integrantes de las guerrillas del ELN y EPL, bajo las órdenes de alias Megateo. Esperamos, ojalá, poder dar cuanto antes como corresponde a este deber patriótico y a esta mínima expresión de solidaridad que esperaríamos también derivar de las comunidades a las que habitualmente se les protege, se les sirve aquí en esta jurisdicción del departamento. La acción criminal ha generado el repudio de la comunidad, teniendo en cuenta los acercamientos de paz propiciados por el Gobierno Nacional. Lancé Cámaras y Alarmas Confía en nosotros, la seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lancé Cámaras y Alarmas, distribuidores autorizados y exhibición. Con Lancé Cámaras y Alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por Internet. Lancé Cámaras y Alarmas, tercer piso, Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de fríjol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, carbón y leña, Parque Turbay, carbón y leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis, y ahora, carbón y leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo, en cascos y accesorios para motociclistas, por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Blast. Chipi Chape, Santanderiana de Cascos, amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas, este es su lugar, Ford Blast. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas, saludo motero para los presidentes de clubes de motos que nos están viendo, Andrés Felipe Hernández, de Bielas Bike Club, de las bicicletas, para Luis Carlos Verano, de BMW, Carlos Rojas, de Ducati, Checho Cardoso, Club CB110, Andrés Solarte, Club CBF, Álvaro Rueda, Club FZ, Santander, Mario González, Club GS125, Sergio Quiroga, Club GSR Braulio, a Juan Carlos Camacho también, a Club Pulsar Quirón, al tío Hugo y a Juan Andrés Cepeda también, para el Club R15, Jonathan Valenzuela, Club RX y DT, Larga Vida, Gustavo Chaparro, Club Scooter Family, Fabián Díaz, Club Scooter Santander, Juan Pablo Zamora, Club TTR, Gabriel Solano, David de Azodocol, Asociación Colombiana de Domiciliarios, pero los que no son vendidos, ¿no? Porque hay unos que son vendidos y lambones con el alcalde y el director de tránsito. Sobre todo hay una hija que me dice, si alcalde lo que usted diga, que qué dijo, si alcalde, la apruebo. Ni siquiera mira las consecuencias que tiene para sus propios trabajadores, increíble, ¿no? Club FZ, San Gil y Juan Pablo Gómez, a mi amigo el ingeniero Wilson, la Torre Guanábana, a Julián Páez, del Club de Jarlistas Renegados, a Héctor Felipe Hernández, del Club Jockey Biker, Johnson Gómez, que está por Popayán, Conchecho Cardoso, de los Cruiser, Juan Pablo, de Motoclub, Pasión por las Motos, Michael Steven Cadena, de Racing Bikers, Don Malion Méndez, líder de los comerciantes, a Oscar, de Club XM, AKT, Oscar Vargas, de Motoclub, bueno, no recuerdo un Motoclub, Pablo Mayorga, el ingeniero Pablo Mayorga, de Club Pulsar NS200, Rafael Caricatura Valdivieso, también de NS200, Rayito de Mente, de Mentes Pulsar Club, a Ronald Plada, de Club Scooter Santander, a Walter Granados, a William RSV, Motoclub de Pasión por las Motos, a Cristian Camilo Zarihuela, a César Robles, Jaime Osma, a Francisco, a Gonzalo, a Bayron, a José Ramírez, en fin, a todos los amigos que nos están sintonizando, saludo, Motoclub, muchas bendiciones. ¿Qué le voy a mostrar a continuación? ¿Cómo es que el comandante del ejército, el general, el general Jaime Alfonso Lasprilla, dice que el atentado de la guerrilla en Sardinata es porque el ejército, en la quinta brigada, les ha dado duro a los del ELN, que han matado guerrilleros en combate, que les ha caído a campamentos, que le han quitado armas, que le han sacado menores de la guerrilla, que le han capturado comandantes, gente muy importante en la organización y por eso a unos soldados que estaban prácticamente desarmados, que estaban en una misión médica, en una brigada de salud, llevándoles peluquería, llevándoles atención médica, llevándoles medicamentos a la gente de habitantes del corregimiento de San Martín de Loba, los emboscaron con 200 kilos de explosivos y mataron cuatro soldados, cuatro hijos de campesinos. Para el comandante del ejército, Jaime Lasprilla, el atentado la última semana en Sardinata donde murieron tres militares y dos más resultaron heridos, y el más reciente, que dejó dos policías muertos y tres heridos, son una muestra de la forma como el ELN busca enfrentar a las tropas en retaliación por las capturas y bajas en combate de jefes e integrantes del Frente Guerrillero. Neutralizado el cabecilla del Frente de Guerra, Dio Jesús Ramírez Castro, alias José Lito, y otros dos terroristas más, y la captura de otros integrantes de estas organizaciones, lo mismo que la incautación de importante material. Aquí estamos hablando de un esfuerzo estratégico que viene haciendo la segunda división contra el ELN y las FARC, en lo que tiene que ver con Sur de Bolívar y Catatumbo, dos regiones que han sido difíciles para el país. El alto oficial asegura que en el último año, el ELN ha sufrido lo más duro golpe de las Fuerzas Armadas, y debido a los pocos miembros con les quedan, no mantienen enfrentamientos contra las tropas, y se desquitan con atentados terroristas, como el sufrió por sus hombres el pasado fin de semana. Ese hace parte del esfuerzo que viene haciendo el Ejército Nacional de Consolidación, más de 160 proyectos de infraestructura, megaproyectos y proyectos de atención a diferentes comunidades se llevan a cabo, y es la manera de contribuir el Ejército Nacional al progreso y desarrollo. De manera que condenamos este hecho del ELN y toda nuestra solidaridad a las familias de nuestros tres héroes que fueron vilmente asesinados por el ELN. El Ejército además anunció que ha desplegado tropas a la región para apoyar a la policía, en busca de los autores del atentado contra la patrulla de la institución. ¿Ve? Eso es lo que ocurre. Por eso es las retaliaciones. Increíble, pero eso se sigue dando. Saludo para Oscar Iván Pachón Blanco, perdón, que nos está sintonizando, que dice que unidos hacemos más, a raíz de la propuesta de la gran movilización de la que quieren rechazar la resolución 066, donde extienden el pico y placa todo el día para los motos. Van a perjudicar a la gente que trabaja, van a incrementar las ventas de motos. ¡Qué tristeza! Porque olvídese, que tiene un moto o carro, no se va a subir nunca a Metrolínea. Para Robert Ricardo Lizarazo Coronel, para Oscar Julián Calderón, y que le ha hecho un memo, le han mandado compartir un memo al alcalde de Bucaramanga, que dice, Bucaramanga el tormento tuyo soy yo, donde está Lucho Borges, haciendo los ojitos así. Para Jennifer Mendoza, que le pareció injusto de cómo trataron, bueno, muchas cosas ahí que nos dice esta señora, pero más adelante, que es que manda una vaina muy largo, Alejander González, Opeja de Jaramillo, Alejandra, que hoy está de cumpleaños, de parte de Alejander González, su hermano, felicitaciones. Bueno, seguimos, 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 porque tenemos bastante información. ¿Cómo fue que capturaron al jefe político del clan Úsuga, que delinque en esta zona de los Santanderes? Porque el clan Úsuga se extendió por toda Colombia, causando dolor, causando miseria, causándole daño a muchas personas, reclutando niños, reclutando ñeritos, para que se convirtieran en gatilleros, en traficantes de drogas. Por eso, el clan Úsuga, es uno de los clanes más debibles, porque no respeta derechos humanos, no respeta mujeres, no respeta niños, lo importante es que ellos hagan plata, y por eso, capturaron a este integrante, creo que se llama alias Torta, de clan Úsuga. ¿Cómo fue que se produjo esta captura? ¿Qué dice la información? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué dice la policía sobre el integrante de esta banda criminal, que fue capturado en Bucaramanga? El tercer derecho es aguardar silencio, o sea, nadie se lo va a interrogar, nadie se la va a interrogar, nadie se la va a interrogar, porque nadie, es el derecho que usted tiene a guardar silencio. Bueno, este hombre se había refugiado en Bucaramanga, ahí cuando le están legalizando la captura a uno de este sujeto, que estaba huyendo del cerco de la policía y la fiscalía en contra de esa organización delincuencial en diferentes partes del país. Alias Torta, como se le conoce a este hombre, que era el jefe de clan Úsuga, que se llama alias Sotoniel, estaba prófugo en un operativo adelantado por el CTI de la fiscalía y la policía terminó con la captura de Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, máximo jefe del clan Úsuga. Se trata de Bimael Coneo Martínez, alias Torta, es este sujeto, quien de acuerdo con la investigación, al parecer es el hombre más cercano y mayor confianza de alias Otoniel y fue capturado en Bucaramanga, junto con otros sujetos de este mismo clan de esta banda criminal, que, organización criminal, luego de que se dieron en otras ciudades de Colombia, la policía el 3 de febrero le propinó un duro golpe a la estructura del clan Úsuga del capturar a alias Blanca, a senovia Madrid, Benjumea, alias la flaca, esposa de alias Otoniel, junto con ella fueron arrestadas otras 10 personas de la organización delincuencial, la mayor ofensiva que se ha adelantado contra esta banda fue adelantada en Medellín, Montería, Bogotá y Bucaramanga, por eso este tipo se había fugado y aquí lo cogieron en la ciudad. Seguimos en impacto. Estudiantes, ancianos, discapacitados, todos se quejan por el mal servicio del transporte de Metrolínea. El alcalde quiere poner pico y placa para las motos todo el día, no quiere hacerle caso de levantarle el pico y placa también a los carros que no haya pico y placa sino que haya contraflujos. El alcalde es necio, es cerrado, tiene la llave desbotada, él no entiende sino las razones de él, parecen los burros viejos o las vacas que por donde meten los cachos tienen que sacarlos, tienen que sacar la cabeza. Así está el alcalde, obtuso y lo triste es que el director de tránsito tiene que hacerle caso porque es que él es el que me manda, él es el alcalde de la ciudad y yo tengo que hacerle caso a él, así como dice Rafael Duracio. Grave, pero mire, quieren obligarnos a subirnos a Metrolínea cuando Metrolínea no para donde debe parar. Los abuelitos en la autopista, los dirigentes comunales, las niñas, por Dios, alcalde, usted está patrocinando, usted está promoviendo que violen, roben y atraquen a las peladitas de los colegios, mire lo que le van a decir las niñitas de los colegios que tienen que caminar y los abuelitos discapacitados que tienen que caminar casi un kilómetro para llegar de una estación a otra. ¿Por qué? Porque Metrolínea ahora con los trancones que se hacen está tan mal diseñado que no pueden salirse del carril hacia las estaciones porque no hay deprimidos, porque tienen que parar todo el tráfico de la autopista, porque no hay por dónde meterse después de las estaciones hacia el carril exclusivo de Metrolínea. Alcalde, mire estas niñas y ustedes ciudadanos, dígame si usted no apoyaría a los motociclistas con estas estupideces, perdón, con la manifestación que va a ser contra las estupideces que está cometiendo el alcalde de Bucaramanga. Mire, es el sufrimiento de la gente que toma Metrolínea, mire, pobre gente. Los más afectados en estas circunstancias son los estudiantes, adultos mayores y personas en condición de discapacidad, quienes han no poder acceder a los buses verdes se ven en la obligación de recorrer casi un kilómetro hasta la estación del Diamante para tomar los padrones que se dirigen por las carreras 21, 27 y 33. Pues a nosotros es muy difícil porque venimos de allá, inclusive ayer estábamos allá paradas y tampoco ayer estábamos allá paradas y tampoco nos paró, entonces nos tocaba caminar hasta el Diamante y poder coger en Metrolínea, entonces pues es complicado para nosotras y peligroso porque la caminar del puente pues y más que somos niñas con uniforme y venimos del colegio. Se supone que allá pasa el P3 pero no, pasas por dentro del carril y esperé horas y horas y a veces que es la única opción que tenemos que tomar ir hasta la estación de Diamante y por ahí es bastante peligroso y eso, por lo menos ayer que había tanto trancón en Metrolínea ni siquiera, o sea, por evadir el trancón se metía al carril y no se salía o si se salía y alcanzaba a coger el carrón el trancón se metiera por esta parte de atrás. Grave la vaina porque imagínense no avisan por periódico ni por la radio entonces uno tiene queda loco porque no haya para dónde qué ruta coger y todo, claro. Tengo que echar patas hasta el Diamante. Tengo que echar patas hasta el Diamante pero aquí cualquier pirata de carro me lleva donde voy yo a la 21 con 37. Otras comunidades perjudicadas son los barrios como San Martín, San Pedro, Quebrada de la Iglesia, Antona Santo Sur que se ubican debajo del viaducto y quienes además de esta situación no tienen rutas alimentadoras pese a los reiterados llamados a las autoridades competentes. Nosotros nos toca ir dos kilómetros hasta el Diamante 2 nos toca ir nuestros adultos mayores a la tercera edad los niños discapacitados los niños obesos han sufrido el rigor de esta osadía y ahora de Ñapa nos toca ir hasta la Puerta del Sol esto es imposible para esa gracia nos venimos a patas o si no señora gerente de Metrolínea doctora Consuelo con todo su respeto nos toca legalizar nosotros a los piratas a los motos piratas y a los carros piratas porque no vemos otra salida. ¿Qué tan cierto ese pedacito vuélvamelo a poner? Vuelva a poner solamente donde entra ese líder comunal ¿qué está buscando el alcalde con esa prohibición de que las motos de la gente trabajadora puedan circular en los horarios que antes tenían? ¿por qué no quita y se pico y placa? ¿qué está promoviendo? ¿la piratería? los buses de Metrolínea ya vieron lo que dijo la niña y lo que dijo el abuelito están perjudicados porque tienen que caminar mucho y cuando a veces pasan está lleno o no les para porque va demasiado lleno ¿qué es lo que dice este dirigente comunal? vuélvanlo a escuchar porque es muy cierto lo que dice y me gusta que hayan líderes comunales como este del sector del viaducto García Cadena bueno no recuerdo cuál es esa comuna pero que no son arrodillados y que no son lambones con el alcalde porque el alcalde le tiene trabajando la hermana la tía o porque son como perros arnosos y hambrientos que le votan por 500 mil por 200 mil pesos que le dan para una actividad entonces les calla la boca como a muchos periodistas qué bien por este líder comunal que no es arrodillado y que canta la tabla como debe ser ir 2 kilómetros hasta el diamante 2 nos toca ir nuestros adultos mayores la tercera edad los niños discapacitados los niños obesos han sufrido el rigor de esta osadía y ahora de ñapa nos toca ir hasta la puerta del sol esto es imposible para esa gracia nos venimos a pata o si no señora gerente de Metrolínea doctora Consuelo con todo su respeto nos toca legalizar nosotros a los piratas a los motos piratas y a los carros piratas porque no vemos otra salida qué triste eso es lo que dicen ellos y tiene toda la razón alcalde no sea obtuso escuche la gente no que es que como dice Rafael Horacio que es que trajimos un software de Medellín que el software de Medellín permite identificar los puntos críticos y tomar unas acciones sí doctorcito pero es que es un computador el que le está hablando tomando unas mediciones de Medellín que tiene vías que tiene todo pero de qué no sirve eso aquí en Bucaramanga si los conductores de carros pobre gente que va en los automóviles llevan del bulto porque en un trancón quedan los carros recalentados se dañan los cloches la prensa todo se daña por qué no quita ese pico y placa porque mire pico y placa lo que hace es que se aumenten las ventas de motos y de carros por favor alcalde escuche la gente escuche las propuestas de los motociclistas de la comunidad y no siga haciéndole daño a estas ciudades yo sé que usted ya se va a ir que por eso quiere hacer 7 horas porque es que no alcanzó a hacer lo suficiente y necesita 7 horas para salir cuando ni siquiera ha terminado la primera que es la del viaducto y ahora dice que van a colocarle peaje al viaducto de la novena que si a las motos les van a cobrar mil pesos y a los carros les van a cobrar dos mil 500 pesos si quieren pasar por el viaducto de la novena y eso es que lo hicieron con plata de nosotros mismos que tal nos van a cobrar por lo que nos hicieron ay Dios por eso pobres conductores como están acorralados en los trancones pero no faltan los bobos que dicen que está bien que hay que colocar pico y placa me dicen quite eso implementen los contraflujos en la transversal oriental en la carretera antigua y en la misma autopista y en algunas calles y vías de Bucaramanga varios conductores de vehículos se sienten literalmente acorralados y encerrados por el difícil acceso al centro de la capital santandereana a cualquier hora del día extensas filas de automotores se ven a lo largo del tramo entre Provenza y la Puerta del Sol siendo el punto de mayor traumatismo comprendido entre el viaducto y Conucos por la reducción por eso la mayoría considera que la propuesta de habilitar el carril exclusivo desembotellaría el caos me parece espectacular porque es que inicialmente el carril es un carril público no se debió habersele permitido que Metrolínea se apropiara a él como lo ha hecho de las otras vías igualmente pues si se van a hacer unas reformas pues yo creo que lo más conveniente era que se cerraran los carriles por tres meses un plan de contingencia mayor para que todo el mundo evolucione y sacar adelante pues el tráfico me parece que es importante porque sería una solución para todos los trancones que se arman en las horas pico deberían habilitarlo deberían compartir en las situaciones de para agilizar el tráfico eso va a ser temporal pero que lo habiliten no obstante para otros aunque permitirá descongestionar también generará traumatismos en las horas pico y sobre todo se convertirá en un obstáculo para los buses articulados y padrones del sistema de transporte masivo si va a ser lo mismo porque se van a meter por allá van a congestionar Metrolínea si se va a hacer lo mismo me parece mucho mejor excelente la medida del pico y placa ojalá se implementara también en Florida Blanca si afecte a todas maneras porque entonces va a haber trancor en ellos y trancor en nosotros entonces si implementan el pico y placa en Cañabral yo creo que la movilidad más el carrero exclusivo del Metrolínea será un buen fundamento para que la movilidad en este sector de Bucaramanga se mejore aquí en Pracho Autos de la carrera 21 con calle 55 esquina lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito pero si lo que quiere es un carro usado también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones Pracho Autos nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos Pracho Autos carrera 21 calle 55 la esquina de los taxis en Bucaramanga papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado bueno pero no solamente los conductores de carros están acorralados con los trancones y con esas obras absurdas yo sé que el alcalde de Florida Blanca nuestro amigo el doctor Carlos Roberto Ávila y el director de tránsito mi amigo José Manuel Hernández no son tan obtusos ellos si escuchan a la gente y por eso no han querido implementar el pico y placa en Cañavela como estúpidamente lo proponía un conductor allí la gente está acorralada pero que dice la otra gente de a pie los que toman el bus urbano los que toman Metrolínea como se ven fastidiados por esta situación y si es conveniente o no que habiliten el carril exclusivo de Metrolínea para los habituales pasajeros del sistema una determinación en este sentido podría tener más aspectos negativos que positivos por el impacto que acarriaría en la eficiencia del servicio que se caracteriza por su rapidez y velocidad me parece mal porque solamente son para Metrolínea para las ambulancias y para cualquier cosa que necesite la policía o algo porque lo contrario son los accidentes más que todo ¿y eso afectaría a los usuarios de Metrolínea? sí porque pueden haber accidentes pueden haber trancones si se metió un accidente se tapó todas las Metrolíneas entonces me parece los legales que no no pasen carros por la Metrolínea para otros sin embargo pese a ser usuarios y también eventuales conductores resultaría viable la medida y contribuiría con la reducción del trancón sobre todo en las horas de mayor congestión en las mañanas y en las noches en ambos sentidos de vez en cuando sería justo ¿no? porque a veces los trancones entonces vienen ya con su cupo completo entonces ¿por qué no pueden utilizarlo? ¿no afectaría a los usuarios si se deportan? no, yo creo que no no porque el que es usuario de Metrolínea sigue siendo usuario de Metrolínea de todas maneras así tenga carro particular lo que tienen que hacer es poner policías en las partes importantes para que den las vías den el tránsito en los momentos necesarios me parece bien porque igualmente agiliza más la movilidad en la ciudad ¿no afectaría a los usuarios de Metrolínea? ¿por qué forman trancones también en el caro? pero lo que pasa es que últimamente hay mucho trancón y se necesita movilidad más que todo yo creo que no afectaría antes ayudaría la movilidad del servicio alcalde si ve escuche a la gente alcalde escuche a la comunidad es cierto lo que dijo una señora un bus de Metrolínea pasa por allá cada 15 cada 20 minutos y mientras tanto en esos 15 20 minutos pasan por lo menos 300 500 carros que pasa que lo que dijo un señor también vea un señor que yo creo que no tiene ni bachillerato pero es más inteligente que un alcalde que supuestamente es graduado es abogado y no sé qué más vainas que dijo mire pongan los reguladores contraten gente para que den paso alcalde escuche es la misma propuesta que le estamos haciendo los motociclistas implementen los contraflujos que autoricen el carril de Metrolínea que además contraten los paleteros en vez de estar contratando las noviecitas de los concejales y algunas amiguitas suyas como se lo destacó y lo tiene demandado una periodista de vanguardia liberal le vamos a sacar esas noticas más adelante al alcalde veamos qué pasó en Cantagallo sur de Bolívar donde la gente también está protestando resulta que en Cantagallo en el sur de Bolívar el gobierno tiene descuidada totalmente a la gente a las comunidades no hay servicios de salud no hay buenos médicos o no hay médicos o no hay enfermeras o no hay buenas medicinas o no hay medicinas que está ocurriendo por Dios Cantagallo realizó protesta en el día de hoy frente a la alcaldía de este municipio están reclamando mejor atención en salud y en servicio de agua según los protestantes el puesto de salud actualmente no cuenta con médico ni implementos que les pueda brindar un mejor servicio La situación que está viviendo en el municipio de Cantagallo es que hay un paro por la cuestión de que no hay pues servicios de salud la salud desde hace tiempo desde el año pasado viene fallando no hay médicos no hay atención a los empleados a los funcionarios no se les paga si llega plata de la gente de esos que pagan les abonan un mes les quedan desde los 7 meses y es un proceso para que les paguen a ellos De otra parte los habitantes de la vereda Brisas de Bolívar reclaman una bomba de agua propia para evitar la escasez del líquido que actualmente padecen según la comunidad los problemas de la alcaldesa con el consejo municipal ha limitado a la población Estamos en una solución pronta una solución pronta porque esta pelea que tiene que la alcaldesa y el consejo municipal decidan en su momento que ellos no le daban facultades a la alcaldesa para que contrataran con la defensa que tuviera de gerente el doctor Orlando Montoya y esta problemática estamos solicitados como nosotros Este jueves realizarán un paro en el municipio los alumnos no irán a sus clases se detendrá el comercio y el transporte en el vecino municipio de Cantagallo que tristeza mire eso pasa en Cantagallo pero en Bucaramanga la cosa es peor la periodista de vanguardia que se atrevió y no le comió cuento y tiene más peso en medio de las piernas que un varón tiene más capacidad denunció sin miedo al alcalde de Bucaramanga que está contratando viejas para que únicamente hagan nada hay una mujer no se la novia de quien o la mosita de quien pero que según dice la periodista la contrataron está trabajando aquí está trabajando aquí está trabajando como en 5 institutos de la alcaldía y la china ni siquiera es bachiller y gana más que un profesional que haya hecho especialización en vez de hacer eso alcalde porque no contrata al menos un celador en el Gustavo Gustavo Cote Uribe un colegio del norte donde hay una granja campesina para que los muchachos aprendan a cultivar donde tienen vacas tienen cabras se han robado las vacas se han robado las cabras se roban las cosechas se metan los viciosos a masturbarse a hacer cosas delante de la niña la niña no puede practicar hacer sus prácticas escolares porque no hay celador ni hay policía que saque a los viciosos a los ñeros y a los ratas que se están robando las cosas del Gustavo Cote Uribe los delincuentes no tienen límites y literalmente están desmantelando la granja del colegio Gustavo Cote Uribe del norte de Bucaramanga donde se han robado herramientas cabras y vacas ya nos han robado los limones ya no tenemos limones ya no tenemos nada que cultivar la cabra que día nos robaron una cabra y la cabra ya no apareció las pandillas de la zona además tienen atemorizados a profesores y estudiantes del barrio María Paz muchas veces llegamos al momento de recoger las cosas y ya no vuelven a aparecer las mismas cosas y pues la inseguridad es que siempre llegamos y siempre hay algún miero algún drogado ahí entonces como que tenemos que llegar a hacer comisión y como que tenemos que empezar después de una hora hasta que ese muchacho no se vaya por eso estudiantes exigen a la alcaldía mayor seguridad porque sus vidas corren peligro siempre que vamos a hacer algún proyecto siempre que vamos a hacer algo siempre encontramos con algo robado no tenemos esa protección ni nada la comunidad educativa del colegio Gustavo Cote Uribe de Bucaramanga reclaman a la alcaldía el cerramiento de la institución para mayor seguridad de sus estudiantes Freddy Ardila de la cumbre reportero ciudadano mire Freddy y los demás motociclistas yo no sé dónde es que van a protestar yo lo único que sé es que el sábado va a haber una protesta grandísima de todos los motociclistas que están pidiendo que el general Lenzo Ramírez acompañe a los motociclistas para evitar que se infiltre gente maluca que la policía vaya custodiando a los motociclistas que van a salir a protestar no a cerrar vías sino a caminar a andar en sus motos despacio para decirle al alcalde alcalde escuche a la comunidad escuche a esas niñitas como las que acabaron de ver ustedes ahí que están esperando que pongan un celador y que llegue más policía para que las cuide para que evite que se sigan robando las cositas de la gran y acaben con lo poquito que hay no escuche al alcalde los agricultores del municipio de Páramo y Valle de San José están bastante preocupados porque hay manos criminales o sea hay tipos que son pirómanos que les encanta meterle candela al monte y causar incendios forestales y grave la sequía que se está viviendo en esa zona de la provincia de Guarantina temerosos se encuentran los finqueros residentes en las veredas El Hoyo Moral y los medios del Valle de San José al igual algunos agricultores del Páramo quienes han sido víctimas de varios intentos de incendios exactamente seis los cuales no han sido graves gracias a la oportuna intervención de los organismos de socorro de estos municipios Todo apunta a que son manos criminales las que están provocando estos incendios y por supuesto que están causando aparte de temor en la población pues por supuesto que están causando bastante daño económico La administración del Valle de San José en cabeza de su alcalde y la policía municipal ha mostrado preocupación por esta situación invitando a la ciudadanía a denunciar a los responsables de esos actos indicando que se dará una recompensa de aproximadamente cinco millones de pesos a quien dé información puntual del paradero de esos individuos En alerta vuelvo y repito para cualquier eventualidad cualquier persona sospechosa que veamos por alrededor vamos a delatar y vamos a estar la policía nacional se reforzó con bastantes unidades de apoyo según versiones oficiales uno de los autores de estos delitos mide un metro con 60 centímetros de estatura desde es morena cabello corto de color negro ondulado y se moviliza en una moto color negra En carbón y leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena carbón y leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis voy a arrancar que su camión uso camioneta se vean como la más bonita en la vida embellézcalos con lujos y accesorios de comercial nuevo milenio somos importadores directos y distribuidores autorizados de lujos y accesorios luces led de lujo para tractomulas y buses venga y haga su compra directa con los grandes descuentos que solo comercial nuevo milenio te pueden dar los memes que están mandando que hay se acuerda la loca esta de sábados felices la peluquera que hay en una mayoría así que dice que tiene la misma pinta y la misma cara que parecen gemelitos con el alcalde de Bucaramanga físicamente son muy parecidos y están mandando esos memes dicen unos que michael dice razón que no lo quieren por que culpa dice la purita por que bueno si si caricatura dice Valdivieso dice cerraron varios parquearios y se maneja de manera extraoficial que la persona que parquea los carros por la de 18 en el parque centenario le da mordida a los policías ojo compañeros que dieron que esta mañana en la noche hay operativo tratando de contrarrestar la movilización del sábado si van a caer policía en la noche el viernes el secretario del interior está dando esa orden igual no pueden hacer nada porque tenemos derecho a manifestar nuestra de manera pacífica dice que faltan los ofensivos y abusivos que provocan a los motociclistas vamos a pedir apoyo a la autoridad el defensor y el personero para la protesta dicen otros y que no la van a permitir la protesta dice que va a ser el sábado están diciendo aquí me están mandando todos esos mensajes bueno saludo motero no se les olvide que usted debe evitarse los trancones evite mire lo que dijo esa niña si vio subirse al metro y niña porque les toca caminar 10 3 cuadras estudiantes mejor comprese una moto cual moto nos recomienda Neis no la esa no la otra esa ya la pasamos Neis ya pasamos esa cámbienme la hágame el favor esa motos y motos le dice que disfruten de 2015 sobre ruedas que compre la discovery 125 que también está en promoción crédito barato mándeme la anterior hágame el favor porque motos y motos le está permitiendo a usted tener crédito fácil crédito fácil para las motos que quiera comprar por eso fácilmente hay viabilidad inmediata en Bucaramanga en el boulevard Santander una cuadra abajo en la glorieta del parque San Francisco en la carrera 27 52 88 en el barrio La Libertad en Quirón en Pidecuesta en Lebrija en el barrio Caldas en todas partes están motos y motos por eso le invitamos a que compre la moto que usted necesita para liberarse de los trancones el sobrevuelo que hizo el ejército nacional con helicópteros artillados y aviones en el sur de Bolívar especialmente en el corregimiento de los canelos que pertenece a Morales y esa jurisdicción se ve desde el aire las heridas que tiene la selva porque la minería ilegal con retroexcavadoras y bulldozers está quitando los árboles está secando los arroyos está envenenando las aguas con el mercurio y todas las cosas que utilizan para la minería ilegal porque es que la guerrilla ya no es rentable la cuestión esa de la hoja de coca en cambio el oro sí porque lo cobran el gramaje funden todo eso en bloques que llevan más o menos un kilo y se lo venden al mismo gobierno porque el banco de la república es la única entidad autorizada para comprar el oro para recibir el oro entonces no hay controles de dónde procede ese oro pero están acabando por eso el ejército le da duro ya bombardeado del aire con el cócte de los artillados a las retroexcavadoras y a todos los lavaderos donde se está procesando el oro este sobrevuelo fue adelantado en esta zona de San Pablo sur de Bolívar donde se aprecia el grave daño ambiental producido por la extracción de minerales en especial el oro se tienen unas quejas por parte de los pobladores los mismos pobladores del sur de Bolívar están ellos pidiendo a gritos y colocando denuncias ante la fiscalía del CTI referente a que se están quebrantando todos los principios de los recursos hídricos los cuales son ellos los que surten de agua a todo el sur de Bolívar y en especial a Santa Rosa y se trabaja específicamente sobre el sector de Canelo Santa Rosa para evitar que sigan explotando esa parte de la minería legal de la manera más atroz en donde vemos día a día como estamos acabando con ese líquido tan preciado que ojalá podamos estar en paz pero que ojalá por la escasez de este líquido no volvamos nosotros a entrar en guerras en los últimos golpes en el sur de Bolívar el ejército ha confirmado que este negocio es controlado por las guerrillas del ELN y las FARC que cambiaron la producción en laboratorios de coca por la extracción del oro ahí tienen ellos su lucro cobrando vacunas cobrando el boleteo cobrando esa parte del oro que nuestros campesinos de manera trabajosa dándolo todo de día y de noche tratan de ir a esos socavones a buscar el oro y que llegue un bandido de esto un terrorista de esto rascándose la barriga todo el tiempo en el sur de Bolívar a quitarle los pocos que él produce me parece lo más atroz también se reportó que los daños ambientales que se vienen ocasionando en esta zona del país son irreparables y las fuentes hídricas cada día están más afectadas por la utilización de químicos para la minería ilegal estoy de acuerdo que combatan duro a esos grupos ilegales y que desde los helicópteros les recibe tan bacano como explotan esos retroexcavadores explotan todas las lavaderos bueno las parrillas donde lavan la tierra para sacar el oro donde envenenan el agua bacanísimo que les sigan dando porque así evita bastante el ejército y se entrenan los soldados Nacho Barrera que está en la sintonía también saludo para otras muchas personas que nos siguen viendo también saludo a esta hora para quién carajo para Oscar Arciniegas no pero todos los días no me escriban porque se vuelven más canciones que no hubiera fea no 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 una vez a la semana está bien para Katika Gonza que la dirección del teléfono donde le puede localizar para denunciar un caso de bullying no más adelante le digo por el privado John Edison Aguilar Martínez que a protestar todos los motociclistas por el pico y placa y los carros también dice Zulay buenas noches espero que Dios lo bendiga su gestión por total y apoyo total para el plan Tortuga del sábado dice también Mauricio Rondón Perdomo dice que también apoya el plan Tortuga Oscar Iván Pachón Blanco saludo para Luis Galvis José Luis Galvis quien también dice que tiene la oportunidad y a la voz de tantos afectados con medidas tan arbitrarias que se toman sin importar a quiénes afecta claro eso soy yo y gracias por ese apoyo Orlando Díaz Sandoval que también saludo motero y que líderes como usted los que los necesitamos que Katika González González dice hola porque no se puede enviar la solicitud soy Catherine Vio en el poblado Girón ah porque no puede San Francisco perdón San Fabián Ortega Neira hay que hacer algo contra este gobierno y la gente me postula dice que para que yo sea alcalde sabe que me gustaría medírmele para poner a temblar a más de uno en Bucaramanga sobre todo más de un politiquero que son los que joden tanto y los que tienen llevados y los del partido liberado que nos tienen bregados todos esos alcaldes como este alcalde Atracaron la plaza de Campesina una plaza de venden frutas y verduras en el Boulevard Santander con carrera 24 y 25 Los delincuentes llegaron al lugar cuando estaba a punto de cerrarse algunos clientes que aún se encontraban y los trabajadores fueron intimidados uno de los empleados que opuso resistencia fue golpeado por los ladrones además del susto dos cajeras también fueron agredidas durante el robo del que participaron siete hombres Habitantes cercanos al establecimiento pidieron más presencia de la policía Siempre es una plaza donde se maneja pues hay plata entonces hace falta que permanezca alguien por ahí que cuide así claro Hace falta es que los policías requisen bien porque usted es un policía lo para en la moto y los policías en vez de pedir de requisar al motociclista requisar la careta requisar el guardabarro y poner mujeres policías para que requisen a las viejas que le llevan las armas a los niños para que las atraquen no se ponen a pedir el SOAT la revisión técnico mecánica y por eso le dicen que le llevan las motos o amenazan a uno que es que le van la moto para el CAI o que le van a llamar la grúa no ellos no pueden hacer eso porque el procedimiento no lo pueden hacer porque si a usted no lo vieron cometiendo la infracción unos que tengan facultades de policía de tránsito o agentes de tránsito no pueden llevarle la moto para el CAI a no ser que usted tenga una solicitud o la moto tenga orden de captura el resto no puede por eso Uñerito se emberracó hoy en el barrio Campohermoso y le tiró una botella con gasolina y una mecha prendida a un CAI y quemó una moto lo capturaron una persecución hasta con helicóptero para capturar uno solo como 200 policías y por qué no mejor le cogen a los ratas a los delincuentes verdaderos motos y motos vea para que usted se evite los trancones cómprese una moto los mejores descuentos las facilidades de crédito en motos y motos que le invita a hacer realidad el sueño de comprar moto una moto auteco pregunta por todas las facilidades y la promoción del mes en Bucaramanga Boulevard Santander una cuadra bajo la glorieta del parque San Francisco cumple una vallada una pulsar NS200 una Kinko Agility Naked la Kinko 150 las Kawasaki las KTM bueno todas las motos en la carrera 27 con calle 52 las motos de alto cilindraje en el barrio La Libertad por la carretera antigua en Girón también tenemos en motos y motos en la calle 45 28 48 en Pidecuesta en la calle 11 con cesta en Lebrija en la calle 12 con 931 está motos y motos por eso es importante que usted compre una moto de motos y motos seguimos en impacto saludo para Katika González Katika González Ortiz que nos está sintonizando muchas gracias seguimos la policía decomisó pescado en las plazas de mercado donde no tenían el pescado debidamente embalado en la cadena de frío y ojalá hagan también en los operativos alrededor de las plazas no solamente le caigan a los de las plazas de mercado sino a las ventas ambulantes que venden pescado picho también desde las 3 de la mañana un grupo de funcionarios de la corporación ambiental CDMB y la policía se tomaron las plazas de mercado San Francisco Guarín y Centro Abasto en búsqueda de pescado que al parecer era manipulado inadecuadamente poniendo en peligro la vida de los consumidores estas carnes y huevos por lo general vienen contaminadas del medio ambiente con bacterias como son la salmonella y la colibacilosis en el operativo se incautó cerca de 700 kilos de peces que no cumplían con la talla mínima para su comercialización en la parte del bagre hubo tallas mínimas por debajo de los 80 centímetros que son los reglamentarios de la punta de la cola a la cabeza todo este material fue incautado por la policía ambiental las autoridades señalaron que está prohibida la venta de carne y huevos de tortuga y cotea un animal en vía de extinción el hecho es que no hubiéramos encontrado absolutamente nada en cuanto al tema de huevos de tortuga y carne de tortuga demuestra que este esfuerzo que ha venido realizando la CMBB ha tenido acogida en la gente y ha sensibilizado que la carne de tortuga no es un medio de alimentación los operativos a los centros de acopio de alimentos en víspera de la semana santa continuarán bueno pilas no porque pescado pincho está llegando Jeffrey Ojeda Amorocho y está felicitando en el que Dios nos bendiga por el programa Carica González Ortiz bueno muchas personas Ender González también aquí están Néstor Motor López Ojeda Amorocho John Freddy José Pico Orlando Vázquez Pimiento que han pedido unirse al grupo de impacto el defensor de los motociclistas Javier Calaveras en Zipaquirá Ciro Campos en Bogotá Miguel Pérez y Andrés Ramírez en Bucaramanga José Miguel Peñalosa Amaya Serrano Gómez Diego Armando Mauricio Maldonado Quintero Camilo Ernesto bueno todos están en sintonía de impacto ya saben mañana van a militarizar la ciudad porque están asustados crees que los motociclistas vamos a protestar violentamente no, no es cierto vamos a marchar y a exigir nuestros derechos que nos garantice la constitución nacional pero que sea con respeto en orden los presidentes del club van a ir debidamente uniformados y le vamos a pedir al general Nelson Ramírez que nos acompañen para evitar que los malos motociclistas afecten la imagen de los buenos motociclistas comportándose mal en esa protesta Dios les bendiga y que tengan una feliz noche saludos moteros Aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira